¡Suscríbete al canal! En esta zona, tanto en la noche como en el día y bueno, parece ser que la postura mayoritaria, tanto de prestadores de servicios turísticos como de la ciudadanía, pues es justamente que no haya venta de bebidas embriagantes en este lugar, en razón de que son mayores los problemas que los beneficios. Fíjense que nos comentan que el delegado municipal tuvo un encuentro con algunos integrantes de la iniciativa privada, y nos comentan que en ese encuentro esgrimió posturas como que se va a afectar a 25 familias si se quitara la ingesta de bebidas embriagantes aquí en el malecón. Y bueno, pues qué pobre visión la del delegado, porque si se van a afectar a 25 familias, pues imagínese usted cuántas se va a afectar aquí en todo lo que es el malecón, cuántas se van a afectar con esta medida. Ahora, fíjense que hemos escuchado muchas veces aquel asunto de que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, ¿cuánto le ha costado al ayuntamiento, a la delegación, incluso a los mismos pobladores de servicio, a la misma iniciativa privada que de alguna manera colabora con las autoridades para las tareas de limpieza? ¿Cuánto le ha costado esta situación de tener que limpiar lo que se le llama el malecón? Y bueno, pues en ese sentido, pues claramente se ve que hay una desproporción entre el supuesto beneficio y el gasto que se hace. Y digo supuesto beneficio porque dice que son 25 familias de las personas que venden bebidas alcohólicas en botellas cerradas, es decir, las licolerías o vinaterías o como usted quiera llamarles. Este, fíjense que es una cosa, pues digna de destacarse. El día de ayer por la noche tuve oportunidad de platicar con Luis Astorga, mejor conocido como el Tochi, el propietario de los mercados Ipón. Estuvimos ahí platicando y él, pues usted sabe, ¿no? Pues ahí tiene lo que es el, este, lo que antes era el 7 y lleven, que ahora es el mercado Ipón Malecón. Y bueno, pues tiene el permiso para venta de cerveza en botella cerrada, es decir, para que se la lleven, ¿no? O sea, cerveza para llevar. Y él dice que él está a favor de que se quite aquí la bebedera en el malecón. Incluso él hace referencia que allá en Ensenada está prohibido ver en el malecón y que la gente se va a los miradores, se va por ahí. Y dice que, bueno, pues que incluso hasta por allá llega la policía y muchas veces, pues, los conmina a retirarse o los arrestan, en fin, lo que tenga que ser la autoridad. Entonces, este, bueno, pues ahí tiene usted, si ya uno, este, cuando menos de viva voz nosotros lo estamos, este, constatando que uno de los propietarios de los comercios de aquí de la zona se manifiesta porque se quite la venta de bebidas empleagantes, porque, este, pues, asegura, nos da cuenta de que el problema es de que se pierde más, se pierde más con estas, este, con estos líos, pleitos que hay aquí, la gente deja de venir. Le decía yo de una reunión que hubo ahí con algunos integrantes de la iniciativa privada y el delegado, la idea es de darle, este, una promoción familiar a San Felipe, que venga el turismo familiar, este, que se ven, sientan seguros, tranquilos, que de hecho es una población segura y tranquila, pero, pues, este, imposible de hacer uso del malecón durante el día o durante la noche porque solamente cuando es así muy temprano, ¿no?, por ahí de las 7 de la mañana es cuando más o menos se puede estar aquí, pero ya pasa el tiempo y empiezas a ver una bola de teporochos y a lo mejor algunos se enojan con la expresión, o bueno, gente bebiendo, ¿no?, y, pues, definitivamente no hay borracho bonito, ¿eh?, o borracho bien comportado, o sea, eso es un mito, eso no existe, y, este, y entonces, como le decía, aquí realmente, lo que queda en claro es, y se va cada vez, se va haciendo más fuerte la hipótesis de que Oxxo, esta cadena de tiendas que tiene, pues, relativamente poco tiempo en San Felipe, está haciendo presión para que sí se continúe con esta insana práctica de la, de permitir el consumo de bebidos embragantes en la vía pública, que es esta parte, que es el malecón, obviamente, si ustedes se van a la Chetumal y eso, pues, ya lo detienen, entonces, aquí como que es una zona de tolerancia, una zona de exclusión, un lugar raro, en donde se permite de todo, ¿no?, y esto le pega a todos, miren, le pega al gobierno municipal, al gobierno federal, al ejército, a la marina, a todo mundo, pues, aquí es tierra de nadie, lo sabemos, ¿no?, hay gente que piden pruebas, pues, bueno, pues, este, pues, lo que es público es publicable, y esto es, esto es un desgarriate, es una anarquía total, y no le ha querido entrar el ayuntamiento, la callo, pues, por alguna razón, que ya parece ser que es esa, justamente, la, este, la presión que hacen estos Oxxo, porque supuestamente va a donar algún, algún dinero para reparar esto, pero, pues, este, pues, por pronto sigue igual y, y no hay de tutía, ¿no?, y además, ya se anunció 10 millones de pesos que se va a invertir aquí por parte de la Secretaría de Turismo, y, entonces, ¿dónde está el apoyo de Oxxo?, hay conturbernos, hay, este, corruptelas, y, bueno, pues, ahí se dan las cosas, y aquí es un asunto que le debe de entrar, le debe de entrar el, el gobierno municipal, un reconocimiento, miren, después de mucho tiempo, cuando menos ya pusieron ahí, más o menos en forma, lo que era esta, ¿se acuerda usted?, esta barra que estaba, este, fue rota, y donde se quitó el monumento al pescador, bueno, pues, ya cuando menos ya la, la arreglaron, pero el asunto es, amigos, es de que aquí, desafortunadamente, el puesto le está quedando muy chido, muy grande a Roberto Ledón, le está, este, le está ganando viejas prácticas, este, vea usted los, los botes estos de basura que se pusieron con recursos de, de la zona marítimo terrestre, como están, este, pues, utilizándose mal, no se compran las bolsas, a pesar de que hay un recurso que se genera con el cobro de la zona marítimo terrestre, y obviamente, este, pues, metieron ahí una persona, ahí ya, este, donde estaba Jorge Lamberto Espinosa Insunza, se acuerda que estaba usted ahí en la zona, en la zona federal, ya metieron a otra persona, que dicen que es bombero voluntario, pues, ya le conozco de que el, este, el delegado es bombero voluntario, que, que no apaga ni, ni el basurero, pero, en fin, entonces, este, ya hay una persona ahí para que se cobre, para que se ejercan los recursos, y no los han ejercido, y no lo han querido ejercer por una, eh, situación de, de querer decir que esos botes no sirven, que estuvieron mal, y que son, este, eh, poco operativos, entonces, quítenlos, retírenlos, que no sé, esa cochinada que está ahí, va aquí en el malecón, te digo, yo no sé dónde tiene la cabeza el delegado, sinceramente, sinceramente, no sé dónde tiene la cabeza, él es, este, una persona del sector turístico, supuestamente, y no tiene la sensibilidad de, de hacer algo, ¿no? O sea, si no funcionan esos botes, como él dice, bueno, pues, con que él lo va, o que los opere, y que las bolsas, en vez de estarlas pidiendo, este, que se compren con los recursos que se generan de zona federal, pero, pues, al parecer, no, no le encuentran la cuadratura al círculo, este, están en el ensayo y error, y ojalá y no nos lleve todo este trienio, así, ensayo y error, porque, pues, San Felipe no, no, no lo aguanta con estos días de crisis, y ojalá y ya le entren bien al tema del malecón, de, este, que se quite la venta de bebidas embriagantes aquí en el malecón, porque mayoritariamente los comerciantes lo están pidiendo, no digo que todos, dice que se van a afectar 25 familias, y por no afectar, el delegado dijo eso, y por no afectar a 25 familias, que se afecten a todas las demás familias de San Felipe, porque no tenemos un turismo de calidad, porque aquí es tierra de nadie, anarquía, y además es usado como la cantina del pueblo, y en una gran mayoría por residentes del lugar, que tienen derecho a divertirse, pero conforme lo marca la ley. Bueno, podríamos resumir este podcast como que los compromisos del lacayo están afectando a San Felipe. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.